Brooklyn Rivera del partido Yatama afirma que van a inscribir a 10 candidatos, aunque no quiso revelar nombres y agrega que esto lo van a hacer el 2 de agosto, última fecha de inscripción. Asimismo agrega que está valorando la posibilidad de no reelegirse como diputado. Esperamos el lunes, que es el último día, inscribir los candidatos y candidatos para diputados. Sería 3 para norte, propietario y 3 suplentes. 2 para el sur, propietario y suplente. Son 10 en total. Y si hay posibilidad de buscar algún acercamiento, entendimiento, estamos abiertos, pero vamos a valorar hasta el final. Preferiría apartarme, porque por mi situación física necesito algunas atenciones médicas y descanso muchos años de trajín en esta vida. Por su parte, el diputado José Figueroa se refirió al proceso de verificación que se realizó el pasado fin de semana, en la que participaron más de 2 millones de nicaragüenses. Estamos a un poco más de 3 meses de las elecciones de noviembre del 2021. En estas elecciones, como todos sabemos, se va a elegir presidente, vicepresidente, diputados ante la Asamblea Nacional y diputados ante el Parlamento Centroamericano. Los andinistas aspiramos que nuestro pueblo en estas elecciones ratifique el camino de la revolución. Noticias 12, Darlene Tellez